bien señores el programa sin pantalón o sea de verdad que no entendíamos la boleta ni la computadora entendieron y se dijo yo no entiendo la boleta se dijo eso no entiendo la boleta pero la computadora tampoco lo entendieron el lío imagínate tú que leones fernal está en el puerto 17 y antes de él hay dos verdes de otra cosa en la boleta sencillamente es confusa pelusa y profusa pero aquí se le hizo para que hace para que para que el voto preferencial en el nivel municipal pero no hay preferencia al nada porque no se puede votar por un alcalde de un partido por los regidores de otros que eso es preferencial entre ellos entre los regidores de un partido solamente ni voy a hacer esfuerzo por entenderlo es una pérdida de tiempo tú la tienes eso no es una locura señores es que la junta central electoral no puede estar compuesta sólo de abogados los problemas electorales van más allá del derecho hay problemas sociológicos el problema de cómputos hay problemas económicos eso que está diciendo jose andrés terrero y alcántara lo señaló dice que la única institución que es de verdaderamente un tribunal que tiene los jueces con la calificación que deben de tener que son es el único tribunal en que un juez puede no ser abogado porque si es un cámara de cuenta tiene que ser contable entonces decíamos él y yo en un programa que la junta central electoral no puede tener cinco abogados tiene que tener un contable y ahora tiene que tener un experto en esa cosa y un sociólogo también un técnico sociólogo con un contador tendría que tener 14 miembros que va por la lista 1 1 por cada rama del saber con cinco profesionales número grande fue cuando el caso van a inter el caso van a inter ojalá que tú consigues un vídeo de ese coche es el juicio más perfecto el secretario la secretaria del tribunal con una computadora un equipo de la fiscalía con sus computadoras los jueces que eran tres pero cuál era la tónica el banco central entrenó el ministerio público y a los jueces que juzgaron a esos señores tanto de van inter como de banc crédito en informática y en bancas entonces ahí los únicos que no hicieron el curso fueron los abogados defensores estaban pero hasta eso puso el banco central todo el dinero que quisieron porque los banqueros que emitía dinero le dieron todo el dinero y lograron la sentencia que hubiese logrado un abogado de oficio la máxima sentencia ingeniero no le pusieron más años porque la ley no decía más años el banco puso hasta los abogados defensores el banco central puso hasta los abogados defensores los abogados defensores se pusieron en línea y se ha cobrado se habla que yo también no 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 hay gente que cantó bingo cuando no fueron a buscar esta disposición de fiscales inamovibles esto constitucional bueno el departamento del ministerio público ahora está estructurado sobre la base de que el procurador no sólo la más alta instancia del ministerio público y hay la carrera del ministerio público cambiar los fiscales ahora los fiscales ahora entre los cuales algunos que no han vencido el periodo de cuatro años la mayoría tiene dos es sencillamente garantizar la impunidad cuatro años cuatro años ya hay protección por ese periodo garantizar la impunidad del gobierno que va a salir que va a salir como quiera porque incluso su candidato no es el presidente por eso no es para eso y lo que no son 25 cargos que van a mujer y cuántos papirantes 27 que es raro que haya tampoco seguro está seguro jose el tema de de la fecha de la oposición dicen que la oposición que que fijar para el 30 sin consultar si la constitución dice que en caso de suspensión tiene que ser antes de 30 días el domingo más cerca que ellos encontraron fue el domingo 15 no podían saber bien que los partidos operan sobre la base de esa ley pero no se conoce la ley y discutiendo con tontería lo que están discutiendo dispara y tú considera que entre ese entre ese 15 de marzo y ese 10 16 17 de mayo que apenas un mes verdad en esos dos meses le va a dar tiempo a la junta y al tribunal atender todas las impugnaciones que van a producirse en marzo el problema es que no tienen alternativas las de esos esas fechas no lo fijaron ellos esas fechas están en la constitución de la república el país va a establecer un riesgo con elecciones este año va a haber cuatro elecciones posiblemente hasta ahora no ha habido ninguna pero el proyecto está perdiendo cuatro elecciones están perdiendo el tiempo 5 elecciones en un año y había que votar toda esa boleta la anterior es que la hacen igual la hacen igualdad la duplican pero además no me la duplican o sea tienen que hacer de otro color y vinieron otro color y la boleta porque le van a cambiar el fondo y van a ampliar los rostros y como natural no hay que hacer concurso todavía hoy yo no le mandaron a hacer ya no va a lanzar bueno ya la tercera nombre de una reimpresión de lo que hicieron porque ya no hay que hacer nada ahora la bala dentro dentro de unos días ya se inscriben los candidatos antes del 8 de marzo los candidatos presidenciales y puede haber ese otro proceso que va en línea paralelo pero estamos aquí hay que imprimir la boleta de lo que era electrónico antes sí porque esas son menos municipios pero más habitantes el pueblo bueno es viernes y vamos por un poquito con el asunto porque yo creo que también por lo que decíamos los otros días de que la gente se dio cuenta porque la boleta hasta donde se hizo el corte a las 11 y 11 se pudo saber quiénes después agarraron y le dijeron oye pero fulano era el que estaba ganando estaba pidiendo podría hacer la toma chiquita porque que no se presenten lo que no tienen posibilidades bueno yo quiero decir una cosa hay un factor de emocionar en la boleta hay personas que saben la responsabilidad que tienen y tuvo que ser por todo yo quisiera decir algo al director el próximo invitado tiene un vídeo en su celular yo quiero pedirle que si ese celular puede pasar a la dirección para ahorita cuando él entre porque él vino a enseñarle un vídeo se puede muy bien mira josé catalina se apagó encontró un guayo catalina se apagó en la ruta que se llama julio el hombre que tuvo que enfrentar la primera tanda de apagón de este país porque la demanda había crecido mucho para eso porque el gobierno hizo un apagón ese día porque creó un apagón nadie ha explicado el gobierno pues un apagón de maldad puede mandar todo lo que malo de aquí el gobierno el gobierno que le convenía ahí ahí se produjo ahí se produjo una sobrecarga en esa línea y se dispararon la planta una detrás de otra no pero antes de eso cuando cuando sale del este que sacó su jugo nadie sabe por qué eligió ese día para salir para mantenimiento la planta mejor manejada en este país del este la de aves esa planta hace días que estaba lista para mantenimiento pero no 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 lo hacían porque punta catalina no acababa de entrar tan pronto dijeron que las dos punta catalina estaban en línea y salieron a mantenimiento y tenían varios días mantenimiento y catalina dióndale entero se fundió no se fundió nada salió de línea porque hubo una sobredemanda y naturalmente salió lo más grande y después salieron muchas pequeñas más pequeñas que ellas ahora eso es un aviso eso es un aviso de que hay una producción de pareja que cuando junta catalina salga por ahí se va a ver cuando está en todas las pero el muchacho que dirige eso está haciendo campaña está haciendo campaña el jefe de campaña de bichara bichara así pero una cobre un hombre múltiplo verdad tiene muchas ocupaciones y la catalina la corporación y la campaña una pregunta suponiendo que todas las plantas que estén en fue así que tenga activa que no tenga el mantenimiento suponiendo aquí hay una demanda de 2100 2400 mega bien hasta ahora esa planta se le compra a ella ahora una pregunta cuando entre esos esos 600 de catalina cuántos generadores van a salir del del sector todo el que no tenga capacidad para vender a un precio que la que él que la empresa que distribuye la energía compra porque ellos pueden adaptarse a costos más bajos y quedarse como generadores porque la demanda a cada año es mayor claro porque al digo ahora se siguen instalando plantas potentes esos parásitos van a seguir chupando parásitos claro que sí pero porque este sube que todas esas plantas que sean pedro macorris inútiles se están poniendo en gas en gas licuados sencillamente porque tiene que bajar el costo por su gusto no pero hay corriente cuánto tiempo le han pagado por la planta pagada y le pagan la energía pero ese contrato sigue vigente todavía cuando se ve lo bueno cuando cuando se vende quién sabe 20 años bien usted hoy quiere preguntar también ellos se pueden quedar fuera por precios hoy que la pregunta esta doña ligia algo y digo que como teníamos muchas cosas con ella yo creo que tú puedes desenrollar esto y tú el que se graduó aquí donde el extranjero en cierto nivel académico se va o se o de aquí si se va de aquí o se queda por allá si existe grado allá fíjate el problema que el país tiene unas vías de desarrollo interno establecidas que no estimulan la gran formación o sea que lo que más quiero tomar dinero le produce al producto interno punto del país la remesa el turismo los primeros el turismo la droga en este oro el turismo minerales que es la planta de sobre todo la planta de oro remesas en tercer lugar drogas cuantificada en el cuarto lugar pero hay otras rutas que esa no se no se computa zona franca construcción para eso no se necesita ser académico el proceso con las cuatro reglas de aritmética y el cabecetario su trabajo oye no 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 pero algo tiene que gastar afuera oye mejor bueno lo que está hecho seis millones de turistas diarios de anuales seis millones por lo bajo que dura un promedio de 16 días que el país son 66 millones de desayunos y 66 mango millones pero está incluido 66 pero está pago el plato de esos productos nacionales que se come esa gente y se lo llevan a los ríos bueno 66 millones de huevos no hay son 120 y pico posible 2